¡Muy buenas a todos! Estamos de nuevo en Nowles ¿Qué tal? ¿Cómo lo lleváis? ¿Cómo va ese nuevo Rushgate? ¿Ya os habéis apañados a él? Bueno, os voy a explicar hoy dónde están todos los coleccionables perdón, que no sé hablarlo, los coleccionables ¿Vale? En el primer vídeo, en el de ayer os enseñé ya dónde estaban todos los films de hecho vamos a echar un vistazo para que sepáis de qué os hablo Ahora si os vais al diario tenéis en colecciones muchas cosas ¿Vale? Tenemos desde descubrimientos que son 14, que son los que vamos a ver en el día de hoy, porque hoy quiero descubrirlos todos y contaros su historia de cada uno. Luego tenéis las vistas, estas vistas son 5 están exactamente en estos lugares y os los enseñé en la pequeña película que os hice para que vierais el Rushgate que quedó espectacular Así que ahí tenéis dónde están todos los sitios si os falta alguno. El que más me costó fue este por la zona donde estaba y demás. Y bueno luego ya tenemos cielos despejados que esto ya será para otro vídeo aparte porque aún no me he metido con ello. Así que de momento nos vamos a centrar en los descubrimientos y vamos a descubrir 14 objetos que están repartidos y escondidos a lo largo del Rushgate. Bueno, algunos más escondidos que otros y vamos a saber de su historia. Así que no me enrollo más y empezamos a buscarles. Bueno, nada más entrar en el Rushgate ya tenemos el primero vamos con él. Bien, comencemos a buscar la primera Pues por aquí cerquita la tenemos Vale, ojo, un espadote enorme Arpón Ostiense La nación isleña de Ostia es la potencia industrial de las islas fragmentadas y lo demuestra en todas sus armas y arquitectura La corrosión de este Arpón Ostiense nos dice que se ha puesto aquí durante mucho tiempo Puede que incluso haya sido dejado atrás por una de las primeras de los ocorazados de sus muchas barridas y pacificación por lo que entonces eran unas islas fragmentadas menos asentadas y más caóticas Bueno, es una lectura un poco meh pero aquí está, aquí tenemos la primera Busquemos más En la herrería podemos encontrar la segunda Vamos a ponerlo aquí a ver los alicates Ahí lo tenemos Tenazas de Moira Entregado de madre e hija durante siete generaciones Este simple pero resistente par de tenazas fue forjado antes del cataclismo o al menos eso dice la leyenda familiar y perteneció a la tatara 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 tatarabuela de Moira Minerva que las compró ya usadas a un herrero retirado No son particularmente especiales tan solo unas herramientas fuertes fiables y viejas que no deberían faltar de ningún herrero así como una fuerte recordatoria de la capacidad de una familia para dar forma a nuestro destino Bueno, espectacular las tenazas y aquí también tenemos a la tortuga que yo no sé si será una cosa encontrar o no pero por si acaso le echamos un vistazo que parece que sí y estoy encontrada la tortuga Héctor uno de los habitantes más viejos del rushgate la eternamente mal identificada tortuga llamada Héctor es de manera no oficial la mascota de la herrería desde los días de la abuela de Moira y como todos en rushgate iban a encontrar la salvación a través del portal Moira dijo que no se iría hasta encontrar a Héctor y llevarla a salvo como buen reptil de buena naturaleza Héctor probablemente estaba de acuerdo con la idea bueno pues ya van tres sigamos buscando y aquí tenemos la cuarta ojo no me esperaba que fuese esto pero al parecer sí el recientemente exiliado almirante Jenek Zai anteriormente de la armada de hostia es también un consumado experto en armas y explosivos ahora sin barco pone su experiencia a trabajar para equipar a los sliders de la ciudad para la cacería se especializa en los repetidores el arma de fuego característica de los sliders de hostia armas notablemente compactas teniendo en cuenta su impresionante potencia diseñados para ser completamente modulares también son perfectos para los sliders que quieren viajar livianos y hacer grandes daños bueno pues aquí en la mesa del almirante Zai teníamos otra más se me va a olvidar la cuenta por la que vamos así que simplemente dejaré de ponerlo y ya iremos marcándolo por ahí así que vamos a buscar más vale aquí tenemos algo vale otra historia más componentes de farol de arkham el farol de un slayer es mucho más que una lámpara con un núcleo de archonite es también un radio bidireccional un recolector de datos y a veces incluso un arma los faroles se volvieron omnipresentes cuando el forjador de aeter del rasgate arkham dew le robó un troco a los forjadores de armas y armeros y comenzó a incorporar partes de behemoth en sus diseños partes que pueden otorgar increíbles habilidades aetéricas por un corto tiempo bueno pues aquí tenemos otra más sigamos buscando porque aún nos faltan unas cuantas bueno terminando por esta zona vamos a avanzar a la siguiente por este pequeño pasillito que hay justo entre medias de las dos subidas y aquí encontramos una espada historia encontrada la espada nadie en rargue se ha quedado con el mérito de la espada nadie puede decir con seguridad si la espada estaba ahí cuando llegaron nadie ha sido capaz de reclamarla y nadie está seguro de que eso vaya a ocurrir solo hay una manera de averiguarlo ok continuemos con más bueno volviendo a la forja a este lado izquierdo tenemos un cubo porque al igual que al lado derecho encontramos las tenazas de Moira me imagino que Wills Bormen también quiere encontrar algo más crisol de fundición de Wills efectivamente él también tiene sus propias reliquias a diferencia de su amiga y compañera de negocios Moira Helgis Hitzkewer Wills Bormen no es para nada sentimental con el equipamiento que utiliza consiguió este crisol de fundido en una flotilla de intercambios que se pasó eh que se si que se pasó aparcada en una milla a los puertos del resgate durante meses a esa distancia los comerciantes de la flotilla tenían pocas interferencias con la guardia del resgate pero estaban lo suficientemente cerca como para encontrar seguridad en caso de ataque de los corsarios bueno pues aquí tenemos una más y vamos con más bueno bienvenido aquí a este pequeño mini paraíso no porque haya encontrado una reliquia sino porque detrás de donde está bueno pues el tema donde cambiarte de personaje y demás me parece que es Alcant... no Alcantiu no ehhh se me ha ido el nombre pero vamos no pasa nada tenemos ojo cuidado porque están repartidas por muchos muchos lados del resgate el tema de las reliquias vale así que buscar bien porque hay por todos lados ¿verdad que si cabra? ahí estamos vale y como no si aquí hay una reliquia muchachos los denufares y yo no se si en un futuro por aquí podrán incluso poner el tema de la pesca pero de momento veamos los denufares denufar curioso ah si perfecto para una rana y ya estaría una más bueno pues hay que seguir buscando ¿no? vamos a hacer un pequeño recuento coleccionables, descubrimientos como veis ya llevamos unos cuantos nos quedan seis todavía así que sigamos con ellos bueno pues dejando atrás la parte de abajo nos vamos a ir hacia la de arriba porque aquí tenemos en Katherine Sorrell otra más, bueno de hecho aquí tenemos dos echemos un vistazo a ver, por un lado la espada garra de Kat la famada espada de Katherine Sorrell tiene un diseño extraño para una espada con un gigantesco final en forma de gancho un filo cuadrado y sin lujo alguno tan distintivo como la heroína del resgate el contramaeste cree que el diseño es Andari pero admite que solo es un instinto nunca ha visto un arma Andari o a nadie más que a Kat usa tal diseño de arma bueno pues esta es una vamos a ver la otra baterías de Aether no es exagerado decir que una humilde batería de Aether es el avance tecnológico de transforma de la supervivencia de las islas fragmentadas casi de la noche a la mañana la vida fuera de los grandes centros de población como Santa, Aveline y Ostigard se convirtió en una lucha agonizante y continúa por alimentos, agua, refugio y seguridad perdonadme la tecnología como la radio bidireccional y el vuelo a motor fue renovada y renacida energía de verdad que solo transporta ahora un paquete no más grande que un carabacín crolachi ojo es que hay nombrecitos que aupa eh el contramaeste Marcus usualmente tiene un cajón lleno de ellas valga amigo los nombrecitos bueno pues aquí tenemos dos más al cual ya nos quedan poquitas eh si aún no habías visitado a la taberna ya tienes una buena excusa para hacerlo ya que aquí dentro tenemos una reliquia más ahí lo tenemos aviso de seguridad pública 112 has visto este behemoth? si es así tienes suerte de estar aquí los behemoth no son una broma si encuentras uno salvaje en... bueno salvaje que hay alguno domesticado en nuestra ciudad o en los cielos abandona tu hogar y comunícate con un representante del gremio de ese player local inmediatamente y sale ahí el torgadoro a base de ojito eh bueno 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 ya ves uno que no sea salvaje o sea... en fin vámonos busquemos más que nos quedan poquitos ya sigamos explorando el rushgate subimos un poquito más para arriba y nos encontramos que aquí justo arriba tenemos a Seina Latrotamundos y justo a su izquierda dentro de la cascada podemos encontrar una nueva reliquia el hacha equipo de minería o el pico, he dicho el hacha por ser un pico no está claro hace cuanto se acabó este túnel pero el equipamiento de minería acumulado en la entrada demuestra que alguien ha intentado despejar este pasaje desde hace tiempo abandonado recientemente sus esfuerzos acaso la llegada de la población de rargin asusto a los misteriosos mineros o se quedaron atrapados cuando colapsó dejando fuera al alcance de las minas herramientas de las que se podían haber liberado bueno pues aquí nos dan a entender como que esto puede ser una cueva que en un futuro se abra y haya algo oculto dentro incluso dando a entender que había gente aquí antes de que llegáramos nosotros así que sigamos buscando más reliquias que ya nos quedan muy pocas utilizando los nuevos puentes aéreos aéreos utilizando los nuevos puentes aéreos llegamos hasta la dama fortuna la cual tiene un pequeño secretito aquí abajo guardado que subiendo las escaleras os encontrareis de frente ojo espectacular la fuente tenemos aquí su pequeño gran tesoro tesoro a medio enterrar si se te ocurre algo mejor que hacer con un tesoro que enterrarlo a dama fortuna le interesa no, en serio está justo arriba de las escaleras y te puede oir perfectamente así que aquí tenemos el penúltimo y solo nos faltaría encontrar uno más veamos donde se encuentra uff vale me ha costado encontrarlo pero creo que he encontrado la última reliquia y es justo arriba del todo donde vemos una de las cinematográficas del juego uff madre mía encima de ark andrew que sería esta me ha costado un buen rato encontrarla el dsf ver versión punto 2 el dispositivo de sincronización de farol versión 2 es una de las creaciones más audaces de ark andrew la versión 2 está diseñada para acomodar muchas frecuencias diferentes de aéter cargador a la vez y con mayor eficiencia del dsf prototipo los generadores aétericos situados encima del dispositivo lo han convertido en un punto de referencia de la nueva ransgate vale y esto sería el último punto con esto ya tenemos todos los coleccionables todos descubiertos ya sabéis dónde están ya sabéis la historia de cada uno así que espero que os haya gustado este vídeo y con el próximo más adiós chao chao chau chau